Bueno, ya a esta hora vamos directo a la ciudad de Managua, en Nicaragua, a establecer un contacto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Allí vamos a conversar con Juan Carlos Arce. Juan Carlos, bienvenido a CB24. Muchísimas gracias por la oportunidad. Juan Carlos, estamos hablando que en Nicaragua suma más de 50 días de protesta continua, sin cesar, y son al menos 152 personas que han sido asesinadas en estas protestas antigubernamentales. ¿Cómo ha sido la represión? ¿Cómo ha estado actuando la represión, no solamente de la policía, sino también de los grupos parapoliciales? Cuéntenos a la audiencia de CB24, la audiencia internacional que la los ve, ¿cómo han transcurrido estos más de 50 días de protestas en Nicaragua? Sí, efectivamente, son más de 50 días de represión gubernamental, son más de 50 días que a diario prácticamente se registran asesinatos, hasta 4 o 5 asesinatos, o el mismo 30 de mayo, fecha en que se celebraba una manifestación masiva y cívica, fueron asesinadas 17 personas. Son más de 50 días de terror que se le ha impuesto a la población nicaragüense, a la población que ha decidido manifestarse únicamente en las calles, población que incluso, como medida de protección ante los ataques de las fuerzas parapoliciales, han levantado barricadas, han levantado barricadas y tranques en las carreteras del país, no solo para evitar el tránsito de las mercancías, no, no, es para protegerse, porque tanto la Policía Nacional como estas fuerzas parapoliciales actúan a vista pública de todo el mundo, actúan con total impunidad, entran a barrios. En los últimos dos días, en la ciudad de Managua, hemos sido únicamente de ataques por la mañana, en horas de la mañana, por parte de estas fuerzas parapoliciales, trabajando en conjunto con la policía, entran a barrios con el objetivo, según ellos, de quitar las barricadas que están en los barrios, entran disparando, disparando contra la población general, en general generando terror, generando miedo y un sentimiento de impotencia frente a esta agresión criminal del Estado que se ha convertido en una gran organización criminal que está atacando al pueblo de Nicaragua de manera sistemática. Juan Carlos, son más de, bueno, 150 personas, un precio muy alto, pero también hay un número de personas desaparecidas. Hace unos días desapareció una joven periodista, no sé si tiene información en el CENIT, si apareció una periodista que han estado denunciando a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, que habría sido detenida junto con su esposo por grupos parapoliciales durante una de las manifestaciones y se desconocía su paradero. ¿Qué se sabe? ¿Qué sabe el centro nicaragüense de esas personas que sus familiares no saben dónde se encuentran? ¿Están en el chipote, si están secuestradas o si están muertas? Porque durante estas protestas hemos visto personas que desaparecen y después sus familiares los encuentran en la medicatura forense. Sí, sí, precisamente el modus operandi que te señalaba antes que la policía en conjunto con estas fuerzas detienen a las personas, prácticamente las secuestran de las calles, de los lugares en los que se encuentran, de los puntos de protesta en los que están, son secuestradas y posteriormente las autoridades niegan su paradero. A nosotros nos ha tocado acompañar un gran número de casos, decenas de casos. Bueno, estamos conversando con Juan Carlos Arce del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos nos confirmaba al menos 152 personas asesinadas en más de 50 días de protestas antigubernamentales en Nicaragua, protestas que iniciaron el pasado 18 de abril. También, como denunciaba Juan Carlos Arce del CENIT, el modus operandi en el que estarían actuando grupos paramilitares que actuarían, valga la redundancia, bajo el ojo de la policía de manera impune, con total impunidad, estarían operando y estarían llevándose a las personas o las retienen contra su voluntad, que en palabras llanas sería un secuestro, para intimidar y causar terror. Tenemos nuevamente a Juan Carlos Arce del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Juan Carlos, usted nos comentaba el modus operandi de estos grupos paramilitares. Quería hacerle otra pregunta. Nicaragua se prepara para sumarse a un paro nacional este 14 de junio. Un paro nacional que a todas luces era un grito a voces por parte de la sociedad civil nicaragüense. Hablemos del día después. ¿Cree el Centro Nicaragüense? Ustedes van a estar apoyando este paro nacional y creen ustedes que este paro haga recapacitar al presidente Daniel Ortega y de alguna manera le dé una respuesta, esa respuesta que tanto están esperando los nicaragüenses a la Iglesia Católica sobre el plan de democratización del país. Sí, sí, democratización y justicia. Básicamente esos son los dos puntos. Nosotros como CENID estamos apoyando, hemos apoyado y hemos acompañado todas las acciones cívicas que ha emprendido la población. Evidentemente, esta decisión de paro nacional es una acción absolutamente legítima, es una acción cívica. En verdad, quisiéramos creer que a partir de esta acción que te demuestra la unidad de la población en general, aquí estamos hablando de estudiantes, estamos hablando de campesinos, estamos hablando de empresarios unidos en torno a esas dos justas demandas, democracia y justicia. Entonces, en ese sentido, quisiéramos pensar que esta acción del pueblo de Nicaragua va a ser recapacitar al presidente y quisiéramos creer que se va a iniciar el camino de la democratización. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos días es más represión, el recrudecimiento de las acciones por parte del gobierno y de las fuerzas paramilitares dirigidas, evidentemente, para conservar el poder a toda costa. Eso, evidentemente, es sumamente preocupante para nosotros, pero quisiéramos creer que las cosas van a cambiar, que a partir del paro nacional y a partir de ese golpe de imagen, a partir de esa muestra o esa manifestación cívica y legítima de la población, estas personas que actualmente nos gobiernan utilizando la represión como único mecanismo van a recapacitar. Vamos a iniciar el camino de la democratización. Quisiéramos pensar eso, aunque sabemos que las señales son otras, porque mientras el gobierno habla de paz y habla de amor, en ese mismo momento se ordena la represión brutal del pueblo y eso lo hemos visto de manera sistemática en estos 56 días de represión y de violencia contra la población en general. Bueno, y sin duda alguna la comunidad internacional tendrá este 14 de junio los ojos puestos en Nicaragua. Juan Carlos, antes de despedirlo, quisiera preguntarle qué sabe el CENIT sobre esas personas que se encuentran en el centro de detención El Chipote. ¿Cuántas personas estarían allí? Hemos visto, la comunidad internacional ha visto, la prensa internacional ha sido testigo de esa cantidad de madres llorando a las puertas del Chipote esperando saber cuál es la condición en la que se encuentran sus hijos. Muchas, inclusive pidiendo al menos una fe de vida de que su hijo se encuentre bien. Primera, la primera pregunta es si tienen información de cuántas personas están allí y un poco si le puede explicar a la comunidad internacional que nos ve en este momento cuáles son las condiciones de este centro de reclusión. Bueno, en primer lugar quiero comenzar por lo último que mencionabas. En primer lugar el Chipote desde hace años viene siendo señalado y cuestionado por severas violaciones de derechos humanos. Hoy en día es símbolo de tortura, es símbolo de terror. las personas que están ahí entran, uno no sabe si van a salir, uno no sabe en qué condiciones van a salir. La población en general, organismos de derechos humanos y la misma iglesia hemos podido verificar y comprobar que el Chipote es un verdadero centro de torturas, ¿verdad? Donde se obtienen confesiones a punta de tratos crueles, inhumanos y degradantes prohibidos en diversos instrumentos. Es lamentable lo que pasa, lo que ustedes pueden ver en imágenes, la gente llorando en las puertas del Chipote es prácticamente eso, el Chipote es un centro de terror, es un centro de tortura. En este momento no te voy a precisar, no podemos precisar el número exacto de personas que están detenidas porque el modus operandi que te señalaba anteriormente que hace imposible determinar qué personas están en ese momento. Sí sabemos que hay personas de los tranques del crucero en la zona sur del país que fueron trasladadas el día de ayer y que probablemente serían liberadas el día de hoy. Sabemos que hay personas de los barrios orientales de Managua también detenidas. Estamos hablando de en este momento no menos de una decena de personas detenidas detenidas de manera ilegal en el Chipote y qué te puedo decir pues la gente está en este momento y un equipo del CENID en este momento está en las afueras presionando y demandando que estas personas sean puestas en libertad y que evidentemente se garantice su integridad física. Bueno, Juan Carlos muchas gracias Juan Carlos Juan Carlos Arce del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos por los datos que nos ha proporcionado el día de hoy en esta entrevista 152 personas asesinadas hasta el momento confirmadas por el CENID en más de 50 días de protestas un número determinado de desaparecidos y un número determinado de personas detenidas que se presume estarían en el Chipote. Conversábamos con Juan Carlos Arce del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Juan Carlos, gracias. Bueno, con esta entrevista Juan Carlos Arce del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos vamos, hay una pausa comercial la primera en este contacto informativo y a la vuelta seguimos con más información. Ya venimos.